Marga, tú quédate ahí, porque yo seré el director de esta película y Marga Lef me ayudará a hacer los efectos de sonido y los diálogos, mientras Adrián y Sori hacen el papel de los protagonistas. ¿Estás listo, Adrián? ¿Sori? Sí, señor. ¿Tú, Marga? Sí, pero... Muy bien, recuerden que ustedes, cuando esté el diálogo, tienen que mover los labios. Todos los sonidos los hace Marga Lef y comienza el tráiler ahora. Esta es la tragicomedia en las alturas. En el aeropuerto, una pareja española de recién casados comenta. Comenta. Oye, tío, ¿cómo estás, corazón? Fíjate que estoy muy emocionada de viajar contigo. Se suben al avión y este despega. ¡Ay, qué despegue! ¡De pronto se escuchan truenos y relámpagos! ¡Los españoles asustados comentan! ¡Ay, ay, ay, ay! Un entusiasta capitán saluda por el altavoz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro vuelo 557. En este momento, les informamos que estamos atravesando una turbulencia muy, 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 muy severa. Así es que ajusten sus cinturones porque esto se va a poner del cocol. Pero los ronquidos de un extraño pasajero no los deja escuchar. Los ronquidos. Ella le pide que lo despierte diciendo... Oye, mi amor, te voy a pedir, por favor, que si puedes despertar a ese tío que me está dejando, no me deja dormir. Pero él se niega y le contesta. Oye, güey. No baches. No seas pesada. Venimos volando aquí juntos. Es solo un vuelo como de 18 horas. Enseguida el avión comienza a subir y a bajar. Una sobrecargo con voz de cronista deportiva exclama por el altavoz. ¡Un tirichichiche! En este momento, vamos a ver dónde tenemos las salidas de emergencia. ¡Sí, señor! Tenemos salidas de emergencia por los laterales. Al centro, derecho, tuya, mía, te la presto. ¡Sí, señor! ¡De pronto se detienen las turbinas del avión! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bárbaro con las turbinas! Y la recién casada decide confesarle a su marido algo. Mi amor, tengo algo que decirte. No eres el primero. ¡Ah! Ha habido como unos 284 más antes que tú... ¡De pronto se escucha una explosión! ¡Ah! ¡Ah! Y el marido exclama... ¡Ah! Enseguida el avión da un giro de 360 grados y todos los pasajeros vuelan por todos lados en cámara lenta mientras se escuchan los violines de una orquesta filarmónica que también viajaba en el avión. ¡Mua! ¡Ya volimos! ¡Finalmente! ¡Alárrate! ¡Finalmente! ¡El capitán les anuncia sobre un acuatizaje de emergencia! Bueno, estimados pasajeros, les anunciamos que vamos a tener que hacer un acuatizaje de emergencia. En este momento estamos cayendo precipitadamente al agua. ¡Miren cómo suena el agua! ¡Ay, cuánta agua! La pareja se abraza y ella canta. ¡Ay, qué bueno que... ¡Es que esa, esa... ¡Ay, ay, caímos al agua! ¡Se besan desesperadamente! Y él le suplica Oye, no manches, o sea, así buena onda, así como no creyendo la cosa O sea, nada más vamos a hacer como que, pues, hagámonos de la vista gorda, ¿no? O sea, de todos estos chavos que te aventaste Pues, dime la verdad, ¿uno fue mi primo Antonio? Y en ese momento lloran juntos Y se hacen un juramento Yo te juro Yo te juro Ay, por esta Te juro que tú de ahora en adelante serás el único para mí Y el avión aterriza en el mar Los pasajeros inflan rápidamente sus chalecos salvavidas Ay, qué rápido Uy, qué rápido Uy, oh, cuántos Son varios Y todos salen a nadar Ya a salvo todos gritan cosas como Ay, también gritan Y aplauden Gracias, gracias, señor piloto Gracias por habernos salvado Le echan una porra al piloto El piloto, el piloto, el piloto Mientras hacen una muestra de ballet acuático Y colorín colorado, este cuento se ha acabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!